el día de hoy hablamos acerca de atlas o es un super windows 10 para jugadores pero también dirigido para pc con bajos recursos intro y comenzamos pero antes de comenzar con este vídeo déjame decirte de manera express que este vídeo es traído ustedes gracias a cdk offer y las magníficas licencias que tienen para todos ustedes en estas temporadas navideñas así es que puedes obtener desde windows 10 windows 11 office 2021 aplicando el código de descuento mts 20 te voy a estar dejando todos los enlaces ahí abajo en la descripción para que puedas aplicar ahí el descuento puedes llevarte estas tremendas licencias a una completa ganga así es que disfruta de un sistema operativo completamente genuino original de la mano de cdk offer así es que dicho todo lo anterior vamos a comenzar bienvenidos sí a uno de los últimos vídeos de este 2022 vámonos al grano porque atlas web forma parte del grupo de versiones de windows que son alteradas y según sus creadores están específicamente diseñado para jugadores también puede usarse en plataformas de hardware menos potentes por sus bajos requisitos y deshabilitación de algunas funciones que implementa microsoft en la versión oficial de microsoft y ojo porque obviamente todos los enlaces de este sistema van a estar abajo en la descripción este desarrollo está alojado en y hood y dice ser un proyecto de código abierto lo que entrecomillado porque la herramienta principal utiliza la creación o sea realizado por nt light que es un software de código cerrado al igual que el mismo windows así es que esto está un poco entre comillas y el objetivo principal de este es el atlas web es eliminar todos los inconvenientes negativos de windows que podrían afectar a su rendimiento en juegos o en cualquier tarea para ello reduce de manera significativa los procesos en ejecución en comparación con una versión estándar de windows 10 la última versión de atlas o ese es la 0.5.2 que reduce la cantidad de procesos de ejecución de 185 a alrededor de 35 también reduce considerablemente el uso de memoria ram pasando de 1.5 gigas a los 600 megabytes la latencia de proceso que los creadores de este desarrollo han llamado un tema pegajoso también porque baja del 3.09 al 2.55 y esta versión también deshabilita las mitigaciones implementadas contra las vulnerabilidades de seguridad en los procesos de intel y en md modernos con espectre y milton esto ya se había destacado vulnerabilidades antiguas así es que otros componentes deshabilitados en este desarrollo son las funciones de telemetría de windows y el blog web que cualquier usuario debería revisar por rendimiento pero también por privacidad de los datos así es que los desarrolladores explican que esos componentes no son cruciales para la ejecución de videojuegos y de hizo eliminación en la búsqueda de una versión lo más ligera posible que libera recursos para su uso principal las modificaciones apuntan a que esta versión ligera puede ser óptima para funcionar en máquinas con menor nivel de hardware así es que la instalación es similar a la de un windows 10 oficial o una distribución de genus linux creando un medio auto arrancable con la hizo y te lo voy a estar dejando y abajo en descripción y una vez creado el medio de arrancable colocado en la vía como primer dispositivo de arranque y de ahí lo instalas prácticamente como lo harías con normalidad con windows 10 a tener en cuenta que ese tipo de instalaciones no está soportada por microsoft aunque puede activarse con una licencia y ya estaremos viendo cómo adquirir una licencia de estas también tener en claro que se trata de versiones personalizadas no oficiales que en este caso reducen las funciones de seguridad y otras herramientas internas sobre las oficiales así es que es importante destacar que instales estas versiones únicamente sobre tu responsabilidad así es que hay que estar dejando obviamente los créditos son oficiales para los desarrolladores de atlas o es pero como he dicho es un sistema operativo el cual se centra directamente para el entorno gaming así es que pasado toda esta parte recordemos que una vez que hayas instalado lo que es este sistema operativo y otro más derivaciones de windows 10 o de windows 11 siempre es importante activarlo tener una licencia completamente genuina completamente funcional de la mano en esta ocasión de cdk offer que tiene el evento extendido en navidad en la bienvenida al año nuevo y con ello puedes adquirir una licencia de windows 10 ahí estarás observando que puedes adquirir una licencia de windows 10 por ejemplo una licencia de windows 10 home por ejemplo también una licencia de windows 10 pro aquí lo tienes y le puedes dar aquí en adquirir ahora comprar ahora y el código de descuento utilizado puedes darle aquí el mts 20 ya con solo ahí el solo uso puedes darle aquí en el orden de la compra y los métodos de pago son confiables los observa los paypal paypal enlace con visa mastercard min e prepack neosur transferencia de banco oxxo así es que le puedes dar aquí en pagar ahora realizar lo que es el pago y nos vamos directo al user center ya directo en el user center ahí estará alojado prácticamente todo que es el orden de la compra los detalles de lo que es la licencia y obviamente la licencia y ya claro que puedes darle aquí en activar aunque por ejemplo en windows 11 ojo si estuviésemos en windows 11 en activación ahí puedes dar cambiar la clave de producto por a colocar lo que es la licencia la actual la nueva y en windows 10 es en configuración en la actualización y seguridad en el apartado de este lado que es activación si es que vale muchísimo la pena que puedes adquirir una licencia completamente genuina garantizable de la mano de cdk offer así es que si puedes aplicar lo que es el filtro simplemente colocando windows y estará ahí windows 11 windows server windows 10 así es que recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita de las notificaciones obviamente son licencias garantizables exclusivas obviamente que son licencias validadas y genuinas por parte de microsoft así es que nada nos veremos hasta la próxima máster tuto fuera pisao